Hacer Un nacer Un nacer Bueno, por así decirlo, era ciego y sólo escuchaba. Entonces, el nacer detectaba los narrañes por el sonido, me salió perdido en la fila de Dios. Entonces, el láser, cuando detectaba un ruido, señalaba que yo me contenía, donde contenía el ritmo. Señalaba la casualidad, cuando había un ladrón, el ladrón volvía a su país, ¿vale? O sea que, en el juego, estamos todos en una línea, en un círculo, todos. Y, voluntario, por favor, yo. Y la voluntaria, voluntario, voluntaria, voluntaria, es el láser. El láser tiene los ojos cerrados, y protege un objeto, de cerrados a la de otro. El láser no puede tocar la persona, vamos a intentar que no se falla. Entonces, lo más grande es que están todos colocados en una línea, foto, por favor. Vamos atrás. Línea, el círculo, revor, como verás. Volvería más. Os acercáis sigilosamente, para que no os escuche el láser, para intentar quitarle la pelota. En el caso de, eh, el láser, leíme. Escuche algo, señalará algo a esa dirección. Si estáis ahí, volveréis al inicio de... En el caso de la pelota. 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 No vale eso, tienes que escuchar la pelota. Escuchamos pasos. En el caso de la pelota. En el caso de la pelota. En el caso de la pelota. Entonces... Ya, pega un rechazo. No tengo más de peña. No tengo más de peña. No tengo más de peña. Ya está. Por aquí. No tengo que ser. Pero, va ahí. Viva. Ya. Mantuele con la pelota. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.